Atención Chia y Circunvecinos, llega el más asombroso y fascinante show mundial para toda la familia Las Vegas Fantasy All Night, la máxima aventura sobre hielo, dos circos en uno, un increíble espectáculo que nunca olvidarás Desde este 6 de marzo en Avenida Chilacos, boletas con el 30% de descuento para la función del debut en primera fila y en Cine Colombia